Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores del Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara, como siempre, dándole noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues bueno, feliz martes. Espero que estén disfrutando al máximo, pasándola bien. Y ahora pues que ya están comenzando a conectarse, quiero comentarles mi crónica de este día. Tiene que ver con la historia de un hombre, un hombre de origen hispano, Alan Molina García. Este hombre, nada más y nada menos de que hace exactamente un año, en septiembre del 2020, llegó completamente borracho a su casa. Y sabemos de que los borrachos a veces cuando ya están con sus tragos encima se creen super machos, se creen super man, se creen los héroes, ¿no? Pues este hombre llegó borracho a su casa y bravo. Empezó a remeter contra su mujer y contra sus cuatro hijos. Los despertó porque ya era de madrugada y pues llegó un punto en que sacó un arma. Fíjense que cuando él sacó un arma, el hijo mayor de esta pareja de 14 años, pues se puso un poco asustado, ¿no? Aterrado porque un hombre armado en la casa y gritando y haciendo show, pues este muchachito llamó a la policía, que era lo correcto, ¿no? Sobre todo cuando él vio que sacó a su mamá y que la llevaba a subirla al vehículo por la fuerza. Entonces resulta ser que cuando la policía desplegaron a su unidad de inmediato porque consideraron que eso era una emergencia prioridad número uno. Cuando llegó la policía, alcanzaron a ver que este sujeto ya se iba de la casa, ¿no? Cuando él escuchó las sirenas, trató de salir de la casa y resulta ser que este individuo lo alcanzó a la policía y él se entregó. Cuando se vio rodeado, él apagó su carro y se entregó, ¿verdad? Menos mal para su suerte. La policía sabía que él estaba armado. De hecho, había hecho un disparo dentro de la casa. Entonces, pero resulta ser que este individuo a Alan ya se le llegó su día. Ayer, la semana pasada, lo sentaron en el maquillo los acusados. Fue juzgado por los delitos que se le imputaban, entre ellos secuestro, asalto agravado. Lo acusaban también de crueldad infantil, varios delitos y graves. Pero él se declaró culpable. Él dijo que él era responsable y que estaba bajo la influencia del alcohol, que estaba intoxicado y pidió perdón. Total que solo le dieron 15 años. El juez lo condenó a 15 años, 5 de los cuales va a estar preso los otros 10 en libertad condicional. Su abogado trató de, su abogada es una mujer, trató de negociar con la fiscalía, con el tribunal para que lo soltaran. Pidieron de que en cambio lo mandaran para su país porque si a él lo deportaban, pues él ya había entendido la lección, había aprendido la, ya no haría lo que, ya no repetía esa misma historia. Y también obviamente pidió una, pues hasta cierto punto a ICE que lo deportara, pero no le funcionó. Él va a pasar 5 años tras las rejas, después de esos 5 años va a ser deportado. Su probatoria es la que no va a poder cumplir. Pero al final de cuentas, este tema de la violencia doméstica es la de nunca acabar. Yo creo que vale la pena tocar esta clase de historias porque como hispanos venimos de países donde en realidad no le damos importancia al tema de la violencia doméstica. Y es ahí cuando pasan desgracias que hasta a veces le cuestan la vida a los seres humanos. Y es horrible porque imaginémonos de que una persona en sus 5 sentidos, cómo va a llegar a atacar a su esposa y a sus hijos. O sea, pero bueno, ni modo, así es la vida. Cuídense mucho, mi gente. Esta es mi crónica de hoy de Mundo Hispánico. Hasta pronto. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo vio primero aquí. Compartan este video y que Dios me lo bendiga. Gracias.